DRAGONVASTER KAKAROT Tenemos que cargarnos, eh Vale Nos vamos a ir de aquí de la Tierra Habla con Bulma cuando lo tengas todo listo Pues no sé, déjame echar un ojo a ver si... Si está todo listo Al principio no quedan más misiones secundarias No hay nada más que hacer aquí No hay nada más que hacer aquí Vamos a ir a la cima de la Torre de Coría A ver si tiene semillas A ver si tiene semillas Senzu Molaría, eh No tiene pinta que tenga Pero... Pero por ir un momento no vamos a perder más que el tiempo de carga ¿Me darán algo? No voy a luchar más Vale, me parece muy bien No te pases ¿Cómo no te pases? Pero si no he hecho nada, Coriín, he venido hasta aquí para nada Para que me digáis dos frases de mierda Pues nada, pues aquí no puedo conseguir nada Vámonos a... Vámonos otra vez con Bulma Estamos aquí de nuevo Pero creo que era afuera, ¿no? Era afuera, era afuera Y ¿sabéis qué significa eso? Que me tengo que comer otro tiempo de carga más ¿De verdad? Qué asco Qué asco Mientras estaba saliendo Me he dado cuenta de que no era afuera No, no, no Que es dentro Pero que no es ahí donde yo estaba mirando Que es en otra sala Así que... Así que tenemos que entrar otra vez Sí, tenemos que entrar otra vez Qué guay, ¿no? Sí, qué guay A ver, tenemos que entrar otra vez Porque aquí no marca... O no marca el punto de la misión Pero sí, 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 es dentro No sé cuánto tiempo de carga llevo Y acabamos de empezar esto Otra vez aquí ¿Dónde es? Aquí es Muy bien Pues aquí es Yo creo que ya no tengo que hacer nada más A ver, ¿podemos mejorar algo de... De Gohan? Creo que había una habilidad, ¿no? Un superataque que podíamos mejorar Al llegar al nivel 18 Veamos si es así Veamos si es así Aquí tenemos el supermasenco 2 Veis que por aquí no podemos ir Por aquí no podemos ir Que está cerrado Y había uno Yo recuerdo... Ah, no, nivel 17 Nivel 27 Ah, mira, este, este Este sí es el nivel 18 Vale, el nivel de combo Vale, nivel de combo más 1 De nivel 2 El efecto siga activo Una vez adquirido Aumenta el número de impactos El combo es cuerpo a cuerpo Vale, pues ahí que queda eso Y poco más, ¿no? Sí, en principio poco más No puedo potenciar ya más a Gohan Al menos no puedo potenciar más Su superataque Si puedo potenciarlo con comida, ¿no? Que tiene esos efectos Que pueden ayudar Estamos listos, claro Sí No tengo nada más que hacer Seguro que quieres continuar Sí Muy bien Nos vamos a Kame House 21.000 de experiencia, ¿eh? 21.000 de experiencia Significa ponernos al 20 Por lo menos, ¿eh? Yo creo que más o menos Sí Vale, pues ahora vamos a cambiar De planeta Cambiamos el planeta Nos vamos a Namek Y entiendo que en Namek Pues también vamos a tener Zonas abiertas como esta, ¿no? Tendremos la zona del Del anciano gurú Tendremos La zona del pueblo de no sé qué La zona de la nave de Freezer Tendremos diferentes zonas en Namek Igual que tenemos aquí en la tierra Bien, bien, bien Me mola, me mola Tengo que ir a Namek Tengo que ir a Namek De ver ese Namek abierto, ¿no? Como tenemos aquí en la tierra Me apetece Namek se hay Me apetece Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, Bulma. Si hay cuatro juntas, será porque alguien las está reuniendo. Y ese alguien puede ser peligroso. ¡Gracias! ¡Seguro, Kirilín! ¡Seguro, Kirilín! ¡Seguro! ¡Y tú eres más fuerte que los Namekianos, no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, rímonos todos! ¡Claro, Kirilín! Venga, claro. Venga, claro. Friza no jaro be. Dragon Ball,絶対に渡さんぞ! Vuma-san,地球にこのことを連絡したら、一人だけで帰ってください。 オレたちは残ってドラゴンボールを集めてみます。 いいな、ゴーン。 は、はい。 わ、わかったわ。 とりあえず、亀爺さんにこのことだけ連絡する。 地球に帰ったら、ソンくん乗せてまた来てあげるから。 往復で2ヶ月ちょっと。 待っててね! あ、あい、2ヶ月。 何? え? そ、そんな! ちょっと! なぜ、また何かたけてるのが来るわけね? いや、聞きたいのはこっちですよ! Se pone emocionante esto, ¿eh? ¡Habamos! ¡Friza! ¡Oh, bien, bien! ¡Esto es el resto de tres! ¡Hum, hum, 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 hum! ¡Aquí, Dodoria, Dodoria! ¡Vegita está en el caso de lo que está buscando! ¡Friza, señor! ¡Hum, hum, ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Oh, bien! ¡Es muy rápido! ¡Suscríbete al otro lado del otro lado de los dos grandes反os! ¡Hum, no, no, no! ¡Hum, no! Bueno, la cuestión es la mitad de las preguntas que me deciden ayer. Es muy malo, eso es lo que es una convivisa en el juego de me distan. Si es Begeeta, la historia sería capaz de llegar a la mitad de las preguntas. Pero Vegetta ahora es mucho más fuerte y lo va a destrozar. ¡Suscríbete, Vegetta! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ¿algo más? De momento parece que no podemos hacer mucho más. Vale, la onda aquí de disparos rápidos. A ver, vamos a buscar una zona de entrenamiento y aprendemos el ataque este. Estamos a nivel 23, ¿vale? Dentro de poco, en principio, podríamos aprender ese ataque. ¿Esto qué es? Base enemiga. Base enemiga. Ahora la buscaremos. No sé qué será eso de las bases enemigas, pero... Son como las torres que había en la tierra. Pero, eh... Pero aquí hay Namek. Vale, hay orbes por aquí y ya veis este Namek. Esto mola, tío. Esto mola muchísimo, tío. Vamos a poder ir por Namek. Tranquilamente. Vamos a marcarnos esto, ¿vale? Vamos a marcarnos este punto y vamos a ir allí. Ah, no me voy a dejar ir para allá. Bueno, pues nada, pues habrá que ir a reventar a Kui. ¿Aquí Namek para conseguir comida? Bueno, los Namekianos tienen subcultivos y eso, pero... Supongo que es la única forma. A ver, comen algo. Vamos a comer algo. Vale, podemos comer aleta de pez gigante. O pescado magro gigante. Venga, vamos a darme. Voy a hacerlo por hacer la gracia de ver a Vegetta aquí. Cocinando en Namek. Vale, ya está, ya está. Vale. Bueno, eso me da algo, ¿no? Me da la defensa de aquí. He visto. Un 1% de la defensa de aquí. Y restablece los precios de grupo. Esto es lo que yo echaba en falta en la tierra, tío. Que no había... Que no había hogueras, tío. Es algo que yo echaba en falta. Vale, vamos directos a Porquí. Vamos a pillar Orbe por aquí. Perfecto. Y aquí está Cubi. Al cual lo vamos a reventar. No, 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 no. ¿Vejita? 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 No, no, no. ¡No hay ganas de ganar! Entonces, vamos a ver lo que estábamos. Cuando llegamos a la tierra, aprendí algo de los demás. ¿Qué? ¿Puedes ir a la velocidad de la velocidad? ¡Puedes ir a la control de la fuerza de la fuerza! ¡Va! 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 ¿Qué pasa? ¿1万 9000? ¿2万 21000? ¿2万 22000? ¿Cómo? ¿Có... ¿Cóxión? ¿Cóxión? ¿Cóxión de los escúteros? ¿N... ¿2万 2000? ¿2... ¿2万 2000? ¿Qué pasa? ¿No es que el escútero es un escútero? Lo que me nagas la edad... ¿No... ¿¡¡¡¡Eso es malo!? ¿¡¡¡¡¡Eso es malo!? ¿¡¡¡¡Eso es malo!? ¡¿¡¡Eso es malo!? ¿¡¡¡Eso es malo!? ¡Y... ¡¡¡¡Y bueno!!! ¡¡¡¡Eso es malo bien!!! ¿Verdad, que la acuerde de los esquíres del Quantum of the Rimarm. ¿The Front the Rimarm has estado en el estilo de la temporada? Freezer ni se muta Vale, pues Kui, muere Muere Kui Nivel 19 para Kui Ahí está 47.000 de vida, tiene bastante vida Venga Kui, crack Venga Kui, venga Kui Buenas tardes Me hacía 47.000, ¿no? Mirad cómo ha bajado eso Mirad cómo baja eso ¿Qué va a hacer? Ojo Ojo, me rompe, ¿eh? Me va a romper Uf, me ha tenido que estar a punto de romperme Pero no lo ha hecho Rafa va a tener que ir a conseguir cultivar A ver, ¿esto qué hace? Vale, esto hace Reventar muchísimo Se me ha ido arriba, eso Se me ha ido arriba al final Vamos, que Venga Kui, crack Cuidado por participar Venga, hasta luego Gracias por participar Kui Gracias Vamos a ver cómo Vajeta lo mata Sí, supongo que sí Son fuego Fuegos artificiales letales, creo, no, hombre No sucios ¿Qué? ¿Qué? ¡Freeza! ¡Aquí hay 10 peces de Namek! Entendido. ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No te vuelves a volver a todo el mundo! ¡Tranquilo! ¡Durma! Hombre, vamos a ir a la derecha. Muchos más bienes que nadie te caiga. Primero, no te supuestas lugar. Tu casa de su hogar o el núcleo de Namex. Me llamo lo de opción. Más que... Tú vas a encontrar la nave de Raja. Muy bien. Pues te toca hacerlo, porque no hay otra opción aquí. Ahora no puedes volar ni disparar rafas desde aquí. Vale, porque se supone que estamos ocultos, ¿no? Busca un lugar seguro para esconderse en donde. ¿Esto qué es? ¿Zona de entrenamiento? Sí. Hasta el momento no me... No me ayuda en nada. Te lo han visto en serio, tío. Solo iba corriendo. Vale, en combate sí puedo volar, evidentemente. Cojo el combo, ¿eh? Gohan ahora mete fuerte, ¿eh? Vale. Uno menos. Os pido que de nivel no va nada mal, ¿eh? Vale, super más enco. Bueno, vamos a meter con Gohan, ¿no? Metemos, metemos con Gohan, ¿eh? Metemos con Gohan. ¡Madre mía, pero qué paliza, ¿no? Qué paliza, tío. Tremenda paliza con Gohan. Vale. Eh... Hay que encontrar algo por aquí. Trae por acá. Medalla de... Perfecto. O sea, es... Tremendo salto, ¿no? Eh... ¿Hay que ir por ahí? A ver... No, hay que ir en esta dirección. Hay que ir en esta dirección, así que es momento de ese paso. Hay que seguir el camino de los orbes, ¿eh? Sí. Y aquí está la cueva donde Bulma se refugia durante todo ese tiempo. Ah... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero... ¿Qué fue ahora? ¡Vurma! ¡D-D-Dragon Rader! ¡Vamos a ver cuatro Dragon Balls! ¿Vamos a tener... ¿Eres? ¿Eres? ¡Es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Eres! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Eres! ¡Eres una gran fuerza! ¡Eres! 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 Se las acaban quitando! Hay que decir que se las acaban quitando! ¡Vale! ¡Acabamos esta primera parte! ¡Vale! 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 El Goku se reaccionó con la base de la nave, se volvió a una vez por una vez por la parte de Namix. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el arma de la nave de la Unión Soviética! ¡Vamos a llegar a la vez en 6 días! ¿Y ahora está dentro? Y además, tiene una cámara de gravedad para entrenar. En el centro deritos vamos a ir en el bambamol. En... En el que es el lugar donde... S-Sake Cleninica, cuando este hombre era un tipo de apellido de Namax que llevaba a saber. Estamos hanging con el sitio... Me... Estás viendo… T-Tienes un lugar. Espera. ¿Quién es uno, en esto? ¿Dónde vas a ir a la caja? Creo que aquí es más seguro, pero... Es así, ¿verdad? Lo... lo he entendido. Estás esperando en este caja de cápsulas de casa. ¡Guan! Puedes proteger a la caja de la caja. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hidóno Freezer y Chimil! ¡Namek Seijin o Shonen o Sucue! ¡Sí! ¡Sarabón y Dodoria! ¡Hombre, claro que hay! ¡Hombre, claro que hay! ¡Hombre, probablemente! ¡Hombre, probablemente! ¡No puedes volar ni disparar ráfagas de aquí! ¡Vale! ¡Estamos ocultos! ¡Reduce tu ki y averigua de dónde proviene ese... de dónde proviene ese ki misterioso! ¡Vale, pues con esto! Creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Vamos a quitar esa marca. Y... Ahora mismo pues estamos en Namek, pero sufriendo. Sufriendo Namek. Ahora no puedes ir al mapa del mundo. Es que no sé. No sé si hay... Si hay más mundo. Yo creo que sí tiene que haber más mundo, ¿no? Se me queda corto esto, ¿no? Se me queda... Se me queda corto. Yo creo que el planeta Namek es más grande que esto. O sea, además, desde aquí no se ve la nave de Freezer. Sí, sí, esto tiene que estar más grande, seguro. Eh... Aquí pone zona del planeta Namek. No sé. Tiene que haber más... Más mundo. De todas formas, como decía, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. ¿Sabéis que si es así? Puedes dejar un like y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. Más disimular. Sé que quieres echarle a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.